Amigos de Rancho La Menaza, ¿cómo están? Hoy es día de jale, tenemos mucho mucho trabajo Ya de hoy vamos a ir a llevar huevitos a la incubadora Y también tengo que ir a Tepatitlán con mi tocayo Jaime Creo que también en eso falta comprar más pastura de la reponedora Para los animalitos, ya se nos está acabando Hoy también es día de sacar huevitos Hoy es día también de estar echando talacha Llevamos un muy buen récord Vamos sacando mucho pollo, fíjense que sí está funcionando la pastura tal como quería Miren, esta sacó ya dos Se me murió la otra transilvana, amaneció Creo que ayer fue cuando amaneció la gallina pues ya bien fría Era la otra igual a esta que me ha dado la casita Pero estaba más adulta Esta estaba pollita, esta está muy tiernita Y la otra amaneció muerta Yo la había acá, tenía como la cabeza morada Creo que tenía algún problema de, yo creo que pulmonar Como que le costaba trabajo Y este otro cenizo no está pintando Ese cenizo, ya llevé varios huevos y ninguno sale Ni uno sale Para mí que ya dio todo lo que tenía que dar Voy a ver si lo reemplazo Esto lo puedo, pues puedo ponerle negro Las gallinas son de negro Pero yo quería sacar un blue Algún cenizo Voy a ver si meto a su hijo Aunque ya estoy viendo algunos detalles Como que no está No avienta mucha pluma secundaria Ahorita voy a ir con mi tocayo Jaime, les digo A ver si, a ver si jala con algo Dejen, les pongo de comer Porque se me hace muy difícil Estar grabando Y estar dándoles de comer O igual estarles cambiando el agua Y pues si me cuesta un poquito de trabajo Dejen, termino con esto Y sacamos los huevitos Acomodamos todo para irnos a Tepatitlán Más o menos queda como una hora y media de mi casa Para ir allá con mi tocayo Jaime a Tepatitlán Acomodamos todo para irnos 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 a Tepatitlán antes de irme a meter los huevitos en la incubadora quiero ver como vamos en el peso de este faun que lo quiero llevar a competir ya el domingo hoy es jueves vamos a ver si va a dar el peso o no, yo pienso que para cuando ustedes lo vean ya supimos si participó se pone un poco nervioso pero no ahí está, 412 hijo de su maíz va a estar bien duro que llegue al peso deseado pero pues le vamos a hacer la lucha le vamos a hacer la lucha todavía nos queda viernes, sábado y pues el domingo necesitaremos perder 5 gramos por día yo pienso que si le pego otro año a lo mejor si baja de peso es un poquito no quiero castigarlo en la comida que vaya lo más natural posible es un buen animal y si no pues ni modo ya nos tocará ya dirá Dios como dicen ahora sí este es el otro que vamos a llevar este alimonado vamos a ver cómo anda de peso este estaba más sobradón qué bokeh les dije 370 y tantos este sí sí está bien en su peso y aparte eso el animal anda bien pajarero mírenlo ahorita van a ver cómo anda anda contento no está nada castigado es lo que siempre les he dicho que cuando los animales están en su peso pues está más fácil de que hagan una buena participación dentro de las expos yo tengo fe en que el faun silver sí va a poder bajar fíjense que no es tan comelón o sea come poco porque de cuando le echo háganme cuenta que le pongo como esto el vato diario me dejaba diario me dejaba pero yo por hacer confianza que decía no pues no va a estar listo no va a estar listo pues sí le echaba demasiada comida y ahorita ya casi se llenó y le eché un buen puño y ya casi se llena en la tarde vengo y le aviento una frutita para que el vato no se descompense tanto en el peso y pues así es esto compas ahora sí vámonos a llevar los huevos a la incubadora y de ahí ver a qué nos vamos con mi tocayo Jaime y ahora sí nos dirigimos a Tepatitlán ya metí los huevos a la incubadora no les saqué porque después pienso hacerles otro video para que vean cómo vamos con los animales pero pues todo todo va bien va bien tengo muchísimos cara negra eso o sea cómo se me pegaron parecen gorupos se me están dando bien mucho ahí después se los pongo y se los publico para si les gusta alguno muchas hembras son las que más tienen el rasgo de carita negra son las que la tienen así bien oscura oscura los demás pues están ahí más o menito los machos ya les había dicho que los machos es más difícil eso se ponen una le dicen modo como gallinos así cortos de plumas y cositas así ahorita me dirijo a tepa porque le compré un semental a Jaime también aparte que voy a recoger unos animales le compré un semental o bueno eso quiero comprárselo hasta que ahorita no lo vea porque ya vieron que ahorita le estaba diciendo que mi gallo cenizo ya no pinta y tengo un hijo pero quisiera mejor abrir sangre ya las gallinas por ahí tengo de ese animal entonces ya quisiera ya deslindarme un poquito de esa sangre y meterle algo nuevo vamos a ver si que es lo que tiene mi tocayo a ver si nos traemos algo y pues nada venimos con mi cuñado Rafa ya tenía mucho rato que no salían los videos pero ya vino otra vez Rafa ya tenía buen rato ya tenía buen rato que no se juntaba conmigo mi hermano no lo dejó de juntarse pero dice que es una mala infancia y hoy sí sí le doy chancita entonces pues vamos a ver con Jaime que encontramos igual si veo algo que grabar quiero grabarle los lotes a ver que tiene mi tocayo y para que ustedes también vean un poquito y si les sirve pues ahí ahí lo chequen la cosa es tener animalitos y pasarla bien y hoy es un día que trabajo pero medio turno y pedí chanza para poder ir acá con mi tocayo ahí le mando un salud a puta la patrilla llegué con mi tocayo mira mamás esto es lo que tiene ahorita para cuida todo lo que tiene pero lo tiene todo en desarrollo por eso no viene preparado ni para grabar tiene algunos blue este es un un sharp blue tiene poquita todo tiene unas jaulas vacías ah miren que bonita la bonita hasta la otra la vi que la subió es una chula acá tiene otra esa es como la que yo tengo una brown red tiene dos a ver déjenme saco aquí para que la vean nada más que chulada de animales tiene este este que color es esto cayó esto es un golden un golden pero no se parece si yo tengo tiene una gira plata ah que bonita la guinita es gira plata toca no por eso que no me sé y esta es una limonada o es una trigo es una baby gold es una baby gold con su color todo se ve ah se ve bien chida es una reineguita reineguita bonita chida es hermana de la que del gallo que me llevé o no ah tú te vas un pollo un pollo verdad aquí les da el sol bien chido a la resolanita tiene poquito de todo mi tocaya esta es también otra es golden una goldencita de las difíciles tienen de las que no quiere vender de las el pion ay y ve este lo que no tenías tocayo miren nomás así que chile todo uno viene por ahí esto se va para Cali ya trae papeles que chulada eh tiene poquito de todo este es el papá o que no este es un lavender este es el macho esta la un lavender super buena diferencia tiene si vemos un poquito como permitas de sesitos y este no este lo tiene como van así como como más el color que es de los de los elfes y las gallinas amigos acá tiene esto ay que perrón está este no no sé no el tocayo siempre tiene una chuleta de animales normales y pues acá tiene los normales acá tiene otros que están en desarrollo está chido está chido yo voy a ir por lo mío tiene nomás esta patacorta hay unas coloradas para los huevos y ese gigantón es un rock island un suset un suset perdón no sé los nombres de eso es un suset acá tiene otros este cabo blanco que chulo también está el color está bien hecho el patoncito pero está totalmente blanco el animal están chidos puro perrón pero yo vine por otros animales es donde tiene los pollos y ahorita vamos a escoger un puño para llevárnos allá para yotlán y empezar a desarrollarlos acá tiene otro huevo nada venir aquí es un espectáculo un famos y puro pastel de tres leches que tiene aquí mi tocayo así llegamos a lo mero dulce con mi tocayo llevarme unos pollos y tiene poquito de todo tocayo acá tienen bien chidos y demás también chaparritos desde chaparritos se le ve lo bonito cuando ustedes quieran comprarse unos buenos animales vayan con gente que sepan que tiene buena cría o sea no porque sea mi tocayo le van a decir que bien barbero nada pero me gustan mucho los animales que saca él la los ande regalando me gustan mucho yo creo que me voy a llevar de estos de los más grandes que están aquí abajo unos para desarrollar a ver cómo me va yo pienso que bien porque nunca he tenido mala suerte con los de mi tocayo aparte el cuadro de vacunación que él tiene me sirve mucho no les pone viruela eso me toca a mí pero pues también ya hagan de cuenta que no les invierto nada simplemente el desarrollo ahorita me enseñó unos hermanos de los que yo me llevé y la neta su fórmula de desarrollo está más fuerte que la mía las hembras de él ya casi están a punto de poner y las mías todavía no las mías todavía están muy tiernitas y las de él ya están más grandes a ver cómo nos va miren ya llevo un gallito un cementado ahí ahí después se los enseño les vamos a dejar para que luego vean el video de qué me los vamos a llevar y aprovecho chiquito no tocayo lo harían uno más chiquitillo antes de describir el video para que lo vean no tarda a ver se me dan casi porque van que chulada de cachorrito miren nomás eh parecen de parecen de cuerda ay qué bonita miren nomás el tamaño que tienen los los pomerones que tiene mi tocayo ay ay más que no sé si se muestre pero nomás que parecen de cuerda nomás es una bolita como se mueve el animalito tomá 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 a ver si recuerda el animalito esto cría mi tocayo ay qué bonito qué bonito bueno nosotros llevamos acá todo el parque llevamos un cemental y unos pollos y le agradezco a mi tocayo que siempre me atiende bien chido y ya nos vamos para rancho la amenaza nos vemos hasta la próxima pasillones cuáles son los animales que nos llevamos este excelente gradero de los navarro chao que nos